Esta es la crónica de un paro fracasado. Desde la convocatoria se ve el inminente fracaso porque quienes promovieron no representan a nadie y lo único que pretendían ganar protagonismo a costa del alcalde Coco Giles. El pueblo es sabio, las obras saltan a la vista, el drenaje pese a nuestro concluido está funcionando bien, el estadio se muestra imponente y con un panorama espectacular. Las instituciones educativas hoy más que nunca gozan de una buena infraestructura, por citar solo algunos ejemplos. Sin embargo, los dirigentes que nunca hicieron nada, acompañados de algunos politiqueros fracasados y pese a tener respaldo económico se movilizaron buscando la respuesta del pueblo, que nunca lo lograron ni lo lograrán tal como quedó demostrado hoy. Y como ya están acostumbrados a hacer el ridículo, con escaso público salieron a desfilar los dignos, entre comillas, señores, que pese a tener cuentas pendientes con la justicia y la sociedad por diferentes delitos, dicen luchar por la dignidad de un pueblo. ¿Cómo estarán de alicaídos moralmente que cada día se quedan solos en medio de la locura y que solo reciben apoyo de personas que no tienen respaldo popular, como es el caso del alcalde del Centro Poblado de la Esperanza, que en lugar de trabajar por su pueblo, que no tiene agua, se dedica a preparar pancartas de cartulina en contra del alcalde Coco Giles y luego no tenía a nadie de sus paisanos a su lado y como se sentía abandonado, tuvo que repartir a otros manifestantes. ¡Qué vergüenza de este alcalde! Así salió este minúsculo grupo de personas del Parque Amarilis con dirección a la Plaza de Armas. Mientras tanto, en toda la ciudad, las actividades se desresalizaban con toda normalidad. El transporte, el comercio, las instituciones públicas, todos trabajaban normalmente. Ni qué decir de las organizaciones de base, sindicatos, nadie salió. Todos desarrollaban sus actividades como de costumbre, salvo un grupo de humildes obreros que trabajan en las obras que ejecuta el gobierno regional por la modalidad de administración directa. Nos preguntamos, ¿quién ordenó que salieran a protestar estos humildes trabajadores? ¿Será una orden directa del presidente regional? ¿Por qué le demostramos que estos obreros trabajan en la obra 004 de Aparicio Pomares, entre otras, que ejecuta el gobierno regional? ¿Qué interés tendrá la región de que haya gente en este paro? Sin embargo, un grupo de conocidos dirigentes, entre ellos, muchos con un gran prontuario y cuentas pendientes con la justicia, desesperadamente coordinaban una y otra acción para llamar la atención de los noveleros que miraban la payasada que hacían en la Plaza de Armas. Mire bien estos rostros, fíjese de qué persona se trata, quiénes quieren enarbolar hoy las banderas de la dignidad y la moral, y este es un mundo de locos realmente. Como se puede apreciar, la transfuga congresista Karina Beteta apareció a la Plaza de Armas pensando darse un baño de popularidad, y vaya que volvió a su realidad. O sea, pocos lo recibieron, ni la gente del mercado al que su esposo patrocina estaban con ella. Y para ver que no le funcionaba nada de su plan, nadie le escuchó lo que quería decir, porque el megáfono tampoco funcionó. Esa es la realidad, ya pasó el cuarto de hora que le dio Ollanta, y por haberle traicionado, el pueblo ya no le creerá más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!